La protagonista femenina de Harry Potter, Emma Watson, estrena nueva película, The Blink Ring, y ya podemos disfrutar del nuevo tráiler, donde Emma nos muestra su faceta más canalla. Un proyecto en el que la rebeldía y el ansia de poder están muy presentes. De la varita mágica a las drogas, y de la escoba a los coches de lujo. Una Emma muy cambiada que luce vestidos de las firmas más lujosas. La película está basada en hechos reales y cuenta la historia de un grupo de adolescentes de Los Ángeles obsesionados con la fama y el dinero que roban en grandes mansiones de famosos. Escrita y dirigida por Sofía Coppola, el film debutará en mayo en el Festival de Cannes, pero por el momento su promoción está batiendo récords en Internet, con más de 100.000 visitas en su tráiler desde que fue publicado en la web. Megan Fox, Lindsay Lohan, Paris Hilton y Orlando Bloom fueron algunas de las víctimas de los seis adolescentes que en la realidad robaron en solo un año, entre 2008 y 2009, cerca de 3 millones de dólares.